El nuevo empleado de este equipo de albañiles no es humano. Su nombre es SAM, un robot semi-automatizado que puede colocar alrededor de 3,000 ladrillos por día. La empresa de albañilería, que ayudó a construir esta nueva escuela primaria, recurrió a Construction Robotics, los creadores de SAM, con sede en Nueva York, porque no podían satisfacer la demanda. El impulso detrás del proyecto fue aliarnos con la tecnología para poder permitirnos ser más rápidos y mantener contentos a los clientes actuales. Ahora ya no rechazo ningún proyecto por falta de personal. En San Francisco, Build Robotics está desarrollando tecnología que permite que los vehículos pesados de construcción, como este cargador compacto, se conduzcan por sí mismos. La empresa fue fundada por Noah Riddick-Campbell, un ex ingeniero de Google que creció trabajando en el negocio de construcción de su padre. Si podemos reducir el costo de la excavación, la nivelación, la preparación del sitio, entonces realmente podemos lograr más del trabajo que tenemos que hacer en este país. La demanda de robots de construcción responde a la gran escasez de mano de obra segura Mike Moy, asistente del gerente de la minera Lee Hanson. En este momento es difícil encontrar personas calificadas para manejar un cargador o un camión de carga, o incluso operar una planta, o mecánicos para mantener ese equipo. El dron automático diseñado por Kings Creek, con sede en Silicon Valley, puede inspeccionar todo el sitio de 36 hectáreas en 25 minutos y entregar mapas detallados en tercera dimensión, un trabajo que solía tomar un día entero con un sistema láser montado en un camión. Los analistas dicen que la industria de la construcción necesita más innovación tecnológica para impulsar la productividad, construir viviendas accesibles y reparar infraestructura obsoleta. Un trabajo que podrían hacer humanos y robots juntos. Gonzalo Barca, Odeamérica.